una rola con los vaqueros del valle puro valparaíso zacatecas con ediciones dj aventurero que te deja llamar ha de ser del carbonero aunque ante todo borrado hay amado aunque ante todo borrado hay amado pero gastando dinero voy a hacerte en tu casita un pedrita de almiguero para que vivas solita llamar para que vivas solita llamar para que vivas solita llamar a la luz del carbonero que vivas solita llamar para que vivas solita llamar para que vivas solita llamar la luz del carbonero el chenal de la loma el chenal de la loma ahora me sale mi sueño llamar que se murieron de placa ahora me sale mi sueño llamar para que vivas solita llamar ahora me sale mi sueño llamar para que vivas solita llamar para que vivas solita llamar por que vivas solita llamar para que vivas solita llamar Con los oídos se trae a llamar Con los oídos se puede a llamar Las viejas saben tocar con las murieras Allá quiere tocar pero allá Tiene de ver a la lechuguilla Viene vendiendo el cajón a llamar Viene vendiendo el cajón a llamar A la lechuga se trae a la lechuga Viene vendiendo el cajón a llamar Viene vendiendo el cajón a llamar Viene vendiendo el cajón a llamar